Se quema, se quema Vamos a hacer un ritual Los amarres, los amarres Vamos a hacer un avance Ya se murió Ya se lo están comiendo los gusanos Lobo, ¿estás ahí? Está comiendo chistorra Ahí está comiendo chistorra El lobo Baja la penicita Raúl, bájale Raúl, deja de grabar Baja la penicita Ya Pues bien hijos, creo que hemos llegado a la parte final Han cumplido ustedes con esa parte de su estudio en medio superior Les agradecemos, bueno de mi parte Les agradezco esta parte de invitación y la convivencia Esperando que este No sea la última vez hijos Ustedes tarde que temprano Ahorita ya se separan Y terminar su bachillerato Caminos diferentes para cada uno de ustedes hijos Metas diferentes Algunos van a estudiar hijos Algunos van a trabajar Y algunos pues no sé Se van a hacer ya de compromisos en la familia Pero todo requiere hijos de un esfuerzo Tanto trabajo, estudio En la familia hijos Requiere de ese compromiso Quisiera escucharlos hijos Durante todo este tiempo hijos De sus tres años de convivencia con nosotros Con los maestros hijos Los acobijamos Fueron parte de nuestra vida Siguen siendo parte de nuestra vida Son nuestros hijos Después de nuestros hijos hijos Forman parte de nosotros Entonces si quisiéramos este Yo quisiera hijos escucharlos Este, cada uno de ustedes Lo que quisieran expresar hijo Es bueno o malo Es bien recibido hijo Sale vale Deseándoles a cada uno de ustedes hijo Éxito a donde A donde quiera que vayan Sale Porque ahorita Pues padrísimo Verlos jugar hijos Ver como se divierten Para mi fue padrísimo Una experiencia A lo mejor nosotros Cuando entramos en esa etapa Nuestros huesos ya están viejos Y nos suben a la palma No manches Pior que no Así Y después la mano Llevamos la mano A la mamá 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 A la cebolla Se va a llevar un brazo O me arranca la metalla Pues quisiera escucharlos hijos Así Mordo en mi lista Así No mire la primera No empezamos Hasta que pase la primera Hasta que pase la primera No Y chequen hijos Y chequen Está comiendo caca A ver jóvenes Dentro de su generación Hay Está Bisak Está Yuri Está Seno Que con tiempos Reflexionaron creo Para decir Yo quiero terminar Bachirato Y ya lo culminaron hijos Después de esa parte De rebeldía Bisak Es una persona Que es más grande Que ustedes hijos Es una persona Es una persona Que ya sabe Que es trabajar hijos La responsabilidad De tener un patrón De saber Que tiene que cumplir ¿Sabes? Yuri La responsabilidad Entre ustedes hijas Que tiene su bebé Doble trabajo para ella Pero gracias a Dios Terminó ahorita ya su bachirato ¿Qué sigue para ella? No lo sé Otro reto más fuerte Tiene su bebé Ustedes no tienen bebés Hijos Hijas Y donde Ya está en cuenta Yo presumiendo De la generación Que no sale embarazada Y resulta No, ya sabe Que en el pueblo Se sabe Un negrito No sé Algunas palabras Para tus compañeros Para lo que Quiero decir Adelante hija No sé Palabras inspiradoras Te mamaste Voluntarios Sabedores hijos Que entre ustedes Ah, voluntarios Entonces Hubo diferencias En su totalidad No, perdón La verdad Este No quiero No, 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 no quiero Mejor digan Que papelitos Sí La botella La botella La botella La botella La caguama La caguama La pelota La caguama No quiero que No quiero que vean Este Esa parte negativa Del maestro Los maestros Tratamos de Que ustedes Ya sean mejor Que nosotros Te regalé Para que ustedes Que sean mejor ¿Sabes? No sé Te quisiera escuchar Si alguien Ustedes dice Yo, profe Adelante Que bonito Que ahorita Fuera una lunada Así como La fogata Y hacer todas las experiencias De terror Pero no se Pero no se Por favor Pero Yvette Empezamos contigo Algo para tus compañeros Hija Pues fue De esos tres años Nos llevamos bien Aunque no nos conocíamos Bueno contraria El primer año No conocíamos No conocíamos Y pues ya Poco a poco Pues ya nos conocimos Fue bonito Porque Seguimos conviviendo Y Pues de ver A los otros grupos Que se están peleando Que no hacen equipo Y para nosotros Que si nos juntamos Yo digo Que vamos bien ¿No? Sí, sí Y que no sea La última vez Que nos juntemos A lo mejor después Sí, se da la oportunidad Por ahí en otros cuatro años En unos diez años A ver Que es de nuestras vidas Puro chamaquito Ahora jugando Que todos ya Les van a doler Los huesos Sigue Maralí 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 Claro que se quitan Cubrabocas Oh Oh No, milagre Vamos, maga No, pues Que no sean tan burlones No, mali Pero vale Pero ese Pero ese Es el Aprovechen su oportunidad Ahorita hijos Porque ya no se van a ver Después Desahóguense Dile tu verdad Es a Raúl Pues Pues sí Todos Me caen bien Aunque no conviví Bien con todos Pero pues Los pequeños ratos Que nos contamos Y pues Ojalá en diez años Pues todos puedan venir Y otra vez A reunirnos Y a contarnos Cómo nos hay Fue de nuestras vidas Y Y No Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Sí También Un compañerito Que se ingresó En Quinto Dile al director para que te pongan 10. ¿Cómo te sentiste, hijo, en esta generación que no te correspondió, no sé? A lo mejor fue de su generación, pero se fue a otro lado y regresó con ustedes. Yo me acuerdo cuando Lili dijo, profe, hay un muchacho que quiere venir a estudiar acá, pero es así, así, así. ¿Cómo lo hizo para convencerlo? Dice, Noemí, yo le ayudo. A pesar de que me fui en bastante tiempo, pues, gracias por todo. Que... No, profe, no sé. Adelante, hijo, adelante. Es este momento, hijos, es este momento. Ya se van a chillar. Adelante, es este momento. Yo ya me duele la panza. Que quiero que suelten. Me fui, me fui. Me fui, bro. No, 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 no. Les piden, muchas gracias. Adelante, hijo. Gracias por ya.